Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video MUVE. En esta oportunidad quiero pedirles disculpas de inicio porque va a ser un video un poquito más largo. Es un video donde vamos a conversar un poco del enfrentamiento a la disnea indiferenciada, una nueva propuesta desde el servicio de urgencia y está enfocado para que lo tengan como material previo a la reunión clínica que va a ser mañana. Por lo tanto, la idea es que los residentes de nuestro programa revisen este video y mañana vamos a discutir más con calma algunos casos más específicos. Esto es para darles un marco de qué es lo que deberíamos nosotros como médicos de urgencia pensar cuándo vemos un paciente o nos enfrentamos a un paciente con disnea. Desde el punto de vista de qué es que se lleven en la casa. Primero, vamos a hablar alto del ultrasonido y el ultrasonido es solo una nueva herramienta que nunca reemplaza el criterio ni al clínico. Está puesto así a propósito. No solo no reemplaza el criterio clínico, sino que no reemplaza ni el criterio ni a la persona que está haciendo la ecografía. Es solamente una herramienta, véanlo como un electrocardiograma, como una radiografía, etcétera. Es algo, es un filtro por el cual ustedes pasan al paciente y la respuesta va a depender de un montón de otros elementos. No les va a dar una respuesta mágica. Segundo concepto, sabiendo qué es lo que vamos a buscar, el ultrasonido es una tremenda ayuda. ¿Ya? Si no tenemos idea qué es lo que queremos buscar o qué es lo que necesitamos ir a ver dirigidamente, el ultrasonido es más un estorbo que una ayuda. Tercero, el ultrasonido tiene mejor performance que test habituales para el enfrentamiento de la disnea indiferenciada. ¿Ya? En cuanto a sensibilidad, especificidad, a disponibilidad, comparado con la radiografía de tórax, por ejemplo, y una de las gracias que tiene, una de las grandes gracias que tiene, es que es en tiempo real. Y por último, más que protocolos específicos, y aquí hablamos de, tanto de disnea como de ultrasonido en disnea, más que un protocolo específico que tenemos que tener en mente, tenemos que entender qué es lo que estamos buscando y qué es lo que estamos viendo. ¿Ya? Si logramos hacer eso, el ultrasonido va a ser de tremenda ayuda para nuestro paciente, ya que nos va a permitir acotar el diagnóstico diferencial del paciente que se ingresa al servicio de urgencia con disnea. Entonces, partamos con los problemas, como siempre, o sea, ¿por qué tenemos que hablar de disnea? Y es básicamente por esto, porque existen cientos de diagnósticos que pueden explicar la disnea al paciente. Cientos de diagnósticos. Agarran un libro, agarran el Harrison, agarran cualquier libro de medicina y empiecen a buscar qué diagnósticos pueden presentarse con disnea. O busquen una tabla del diagnóstico diferencial de disnea. No tiene ningún sentido, ningún sentido, el ponerle una tabla y ponernos a hablar de cada uno de estos diagnósticos. Lo único que me interesa saber es que, o sea, lo único que me interesa que vean es que, de entre todos estos diagnósticos posibles, cuando los miramos más en calma y en detención, hay algunos que suenan más graves que otros. Me gustaría saber que el paciente tiene un neopulmonar agudo antes de una disnea psicógena, o que tiene un TEP masivo antes que una fibrosis pulmonar que está descompensada. Hay distintas categorías en el fondo y tenemos que categorizar de distinta manera los diagnósticos del paciente. Otro problema es que el paciente y la disnea se presenta como un continuo. Hemos visto este monito otras veces, que va desde lo verde, que estamos bien, hasta el paciente que se presenta en negro. Y con la disnea tenemos primero el paciente que dice tener disnea. Doctor, estoy con moga, estoy con tos, y además siento que no puedo respirar. Después avanzamos un poco en el espectro y viene el paciente que se queja por lo mismo, pero además tiene taquimnea y está taquicárdico. Satura bien, si por alguna razón le piden unos gases van a estar normales o puede estar el CO2 un poquito bajo, pero el paciente se ve bien. Lo único que tiene es alguna manifestación objetiva de que la disnea que dice tener es efectivamente, o sea, se traduce en algo fisiológico. Más adelante viene el paciente con lo mismo, dice que tiene mocos, que no puede respirar, que está con tos, está taquimneico, está taquicárdico, pero ya cuando lo miramos está ventilando y comienza a utilizar musculatura accesoria. Recuerden que el uso de musculatura accesoria es una manera de compensar y que como buena manera de compensar tiene un límite, tiene un tope. Por lo tanto, en el paciente que está con uso de musculatura accesoria es una tremenda bandera roja para pensar en que este paciente rápidamente va a progresar, agotarse y vamos a tener que eventualmente intuarlo. Después tenemos que fijarnos en la CO2. Y aquí inicialmente les dije que el paciente que está más cerca del verde, que está solamente taquimneico, nos podemos encontrar con un CO2 que está bajo. ¿Por qué? Porque el paciente está barriendo más CO2 por el aumento de la frecuencia respiratoria. Ahora, después les metí la musculatura accesoria como un método de compensación. Y como buen método de compensación dijimos que en algún momento se agota. Por lo tanto, cuando el paciente comienza a agotarse, cuando sus mecanismos ya no son suficientes para mantener la oxigenación que el paciente requiere, comienza a ser más inefectiva la respiración y a disminuir la frecuencia porque se empieza a agotar la musculatura. Y lo primero que pasa, mucho antes de desaturar incluso el paciente, es que comienza a acumularse el CO2. Comienza a subir el CO2 porque el paciente ya no es capaz de barrer todo el CO2 que se está produciendo y comienza a presentar hipercambio. Luego de eso, recién hablado de eso, el paciente ingresa desaturando. Habitualmente así es el continuo. Una vez que el paciente ya está desaturando es porque probablemente el CO2 ya se está acumulando o está muy cerca uno de otro. Pero cuando el paciente ingresa desaturando ya estamos bastante avanzados dentro del espectro clínico. Luego el paciente ingresa en shock. O sea, ya no es solamente un problema de oxigenación, sino que pasa a ser un problema ya hemodinámico también. Y por último, el paciente que está en negro es el paciente que ingresa en paro. Ahora, esto suena simple, suena sencillo, suena así bien ordenadito, pero para complicarlo más todavía, esto muchas veces no es tan tan ordenado y aunque fuera ha sido ordenado, ni siquiera hemos hablado aún de la causa. Esto puede presentar la misma línea un neumotórax, por ejemplo, donde el paciente puede ingresar. Y han visto neumotórax que, escucha doctor, tengo una cuestión rara en el pecho, tengo una radiografía y tengo un neumotórax grande. Y han visto neumotórax que ingresan en paro. ¿No? Puede pasar con una neumonia, puede pasar con un TEP, puede pasar con una insuficiencia cardíaca, etc. O sea, cada una de las causas puede y se mete dentro de este abanico de presentación clínica. Más problema. La definición de disnea es una experiencia subjetiva de dificultad respirar que puede variar en intensidad. Y no necesariamente, o sea, en ningún momento meten dentro de la definición la traducción fisiopatológica o la traducción objetiva de la disnea. Por lo tanto, siendo estricto con la definición de disnea, que el paciente te diga que le cuesta respirar, hace que el paciente tenga efectivamente disnea. Ahora, que probablemente estar en el espectro verde y que lo más probable es que no sea nada y que uno indaga un poquito más. Y bueno, esta dificultad para respirarse, el paciente la interpreta como que tiene tos o como que siente moco, etc. Claramente la disnea, o sea, podemos eliminar varios pacientes de este tipo de análisis. Pero siendo estricto y apegándose a la definición, cualquier paciente que te diga, doctor, yo siento que me cuesta respirar, el paciente tiene disnea. Más problema. Y esto podría ser un arma de doble fila en realidad. Si uno toma a todos los pacientes que consultan el servicio de urgencia por disnea, el 80%, o sea, 4 de cada 5 pacientes, tienen algunos de estos 4 diagnósticos. O una neumonia, o una insuficiencia cardíaca descompensada, o un EPOC descompensado, o asma. Que son como los grandes diagnósticos que uno piensa cuando el paciente ingresa por disnea. Ahora, ¿cuál es el gran problema? Que el 20% restante son cientos y cientos de diagnósticos. Por lo tanto, aquí tenemos un buitrap, o sea, una trampa para un cazabobo, porque podemos decir, bueno, lo más probable es que este paciente tenga una neumonia. O tenga un EPOC, o tenga un asma, o sea una insuficiencia cardíaca. Y esto lo vemos todos los días los pacientes hospitalizados. Se hospitaliza por neumonia, se hospitaliza por neumonia, se hospitaliza por EPOC, se hospitaliza por asma. Un paciente de 75 años que nunca le había tenido asma. Pero eso hace, esta frecuencia hace que efectivamente la mayor parte de las veces estén en lo correcto. Pero, ojo, porque para el que tiene un martillo, todo parece clavo. Y si no tenemos más herramientas dentro de nuestro arsenal, todos los diagnósticos van a aparecer clavos. Todos los pacientes con disnea van a aparecer neumonia. Todos los pacientes con disnea van a aparecer EPOC. Todos van a aparecer asma y todos van a aparecer insuficiencia cardíaca. Jamás se nos va a pasar por la cabeza que un paciente con EPOC tiene bula y puede romperse una bula y presentarse con su disnea mayor de lo habitual, pero esta vez porque tiene un neumotórax. Y no porque tiene una sobrecompensación. O sea, una descompensación por una infección, por una sobreinfección bacteriana. Entonces, ¿qué pasa con ese paciente? Se nebuliza, se le ponen corticoides, se le deja antibióticos y si responde más o menos bien, se manda para casa. El paciente vuelve a los tres días peor. ¿Y qué hacemos? Bueno, hospitalización domiciliaria porque, bueno, es EPOC. ¿Qué más le vamos a pedir al viejito? Pues está saludando 89, 87. Está bien, es lo que satura él. Pidamos el oxígeno para la casa y lo mandamos para la casa. El paciente termina en la hospitalización domiciliaria con oxígeno domiciliario, con todo el costo que significa, cuando realmente a nadie se le ocurrió tomar una radiografía de tórax o, en los casos más complejos, tomar un escáner de tórax para mostrar que efectivamente el problema del caballero era que se había roto una bula y está con neumotórax. Por lo tanto, la llamada es, tienen que ver cuántas herramientas tienen ustedes en su arsenal. Si de repente se encuentran con que tiene solamente un martillo y que conocen bien los diagnósticos, pero los diagnósticos más frecuentes y no están pensando diagnósticos más inadituales, está bien, cuatro de cada cinco pacientes, les insisto, va a tener alguno de esos cuatro diagnósticos. Pero ese 20% restante, que no es poco, es uno de cada cinco pacientes por un motivo de consulta que es altamente frecuente. Por lo tanto, si uno de cada cinco pacientes se les puede pasar, es mucho. Vean ustedes qué tipo de herramientas tienen en su arsenal. Si se encuentran solamente con un martillo, les insisto, todo parece clavo. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que botar el martillo? No, por supuesto que no, para nada. Hay que aprender a usarlo, hay que aprender a usarlo bien, pero hay que tener un destornillador, hay que tener una gubia, hay que tener más herramientas dentro de nuestro arsenal diagnóstico y terapéutico para aplicar a los pacientes. Más problemas, las herramientas clásicas, y a esto que refiero al fondo un poco con el martillo, el examen físico. Todo paciente con disnea habitualmente lo examinamos, le tomamos un electrocardiograma, está como dentro del reflejo, y una radiografía tórax. Y en realidad, historia clínica, examen físico, electrocardiograma y radiografía tórax, es la manera que tenemos de apearnos a estos pacientes, siempre y cuando, como les dije anteriormente, en los pacientes con antecedentes de asma, EPOC, insulcia cardíaca, X, nos entra la inquietud de que efectivamente el paciente puede tener algo más y no su diagnóstico por el cual ha venido las últimas 5 o 6 veces. Porque si nos convencemos de que el EPOC va a ser siempre EPOC, les digo, o sea, se van a ver ni siquiera pidiendo radiografía tórax, porque van a vencer, ¿para qué? Si tienen un EPOC descompensado. Lo mismo con el electrocardiograma. Por lo tanto, si no nos convencemos de que, o en realidad, aunque nos convenzamos de que el paciente tiene lo que es más probable que tenga y por lo que ha venido las últimas 5 veces, deberíamos hacer un esfuerzo por evaluar todo paciente que ingrese por disnea al menos con estas cosas, al menos, que son las herramientas clásicas. Y vamos a ver que son específicas, en el sentido de que si están alteradas, efectivamente, probablemente ese es el diagnóstico. Aquí me refiero, si el electrocardiograma muestra que tiene un supra, es probablemente un infarto. Si el electrocardiograma no muestra que tiene un supra en el nivel, la disnea puede seguir siendo un infarto. Lo mismo la radiografía. Si la radiografía muestra que tiene un neumotórax, efectivamente, el paciente tiene un neumotórax. Si la radiografía parece absolutamente normal y no se ve un neumotórax, el paciente puede seguir teniendo un neumotórax. Lo mismo el examen físico. Si yo oculto ausencia de todos los ruidos de un hemicampo, lo más probable es que sea un neumo. Pero si el examen físico está normal, sigue siendo probable que tenga un neumotórax. Eso significa, y eso se traduce en que son herramientas con una alta especificidad, pero una baja sensibilidad. Historia del examen físico. El problema que tenemos es que existe una gran sobreposición de síntomas y signos. O sea, la tos, los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen tos, el paciente con neumonía tiene tos, el paciente con EPOC tiene tos, el paciente con neumotórax puede tener tos, el paciente, etc. O sea, a eso se refiere con sobreposición de síntomas y signos. Muchas veces, sobre todo en el examen físico, es difícil de pesquisar. Estamos, sobre todo en pacientes más inestables, estamos en un reanimador, con un escenario caótico, hay gente gritando. Por lo tanto, lo que parece simple, como ver si hay un ruido pulmonario a los dos lados, o una vez que intubamos al paciente, ocultar, a veces no es tan simple. ¿Para qué hablar de cosas como soplo o un tercer, un R3, un ritmo a galope por un tercer ruido? Es tremendamente complejo en nuestro escenario pequisarlo. Este es un estudio del LLAMA, que la pregunta que se hace es si este paciente con disnea tiene insuficiencia cardíaca congestiva. Y estos son los features, los elementos de la historia y los síntomas. O los antecedentes, en realidad, de los síntomas que presenta. Fíjense que la sensibilidad es baja, 60%, 30%, 50%. Verso la especificidad, que tampoco es tan tan alta, pero hay algunos que tienen muy buena. Por ejemplo, la historia de insuficiencia cardíaca tiene una especificidad del 90%, que no es mala. Tiene un LR positivo de 5,8. Sobre 5 se considera un buen LR. Pero tampoco es tremendamente alto. Tiene un LR de 40, que es como a veces actuamos con estos pacientes. Bueno, el paciente tiene historia de insuficiencia cardíaca, por lo tanto, la disnea que tiene ahora tiene que ser insuficiencia cardíaca. Eso es si tuviera, o sea, si ese antecedente tuviera un LR de 60, yo no tendría cómo justificar el que pensara en otro diagnóstico. Pero tiene un LR de 5,8, que no es tan bueno, no es tan alto. Y si revisan cada uno de los síntomas, es exactamente lo mismo. Baja sensibilidad, alta especificidad. Que habitualmente, ¿en qué se traduce eso? En que si están presentes, hacen más probable, pero si están ausentes, no descartan. El examen físico. Fíjense las sensibilidades. Nuevamente, lo mismo, que aquí va de 1% hasta un 13%. Ahora, aquí, nuevamente, la especificidad es alta, sobre todo, por ejemplo, lo que ya conversábamos del tercer ruido. Encontrar un paciente en galope con un tercer ruido, tiene una especificidad de 99%. Tiene un LR de 11, un LR positivo. Es tremendamente alto. Bueno, entonces, si lo escuchan, efectivamente el paciente lo más probable es que esté en insuficiencia cardíaca y que su disnea sea de origen cardiogénico. Si no lo encuentran, tiene una sensibilidad de 13%. Por lo tanto, puede seguir siendo perfectamente una insuficiencia cardíaca congestiva. El electro. Si miran este electro, uno puede decir, bueno, tiene signos de hipertrofia y además tiene unas T invertidas que son asimétricas y el diagnóstico perfectamente pudiera ser, bueno, tiene una hipertrofia con sobrecarga. ¿Por qué? Porque las T son asimétricas y el paciente viene por disnea y no ha tenido dolor. Por lo tanto, hacemos el diagnóstico de hipertrofia en trícola de izquierda con sobrecarga. Ojo, cada vez que hagan ese diagnóstico, tengan cuidado. No es para asustarlos, es solamente para que le den una segunda vuelta, una segunda mirada de electrocardiograma. ¿Por qué? Porque cada vez que diagnostica, o sea, cuando uno mira todos los infartos que se pasaron en la urgencia y que se hospitalizaron en la unidad coronaria por observación o que los mandaron para la casa, etcétera, el diagnóstico erróneo de ese infarto más frecuente es la hipertrofia ventricular izquierda con sobrecarga. ¿Ya? Por lo tanto, no les digo que no exista, pero en un paciente con disnea que se encuentran con este electro, piensen en la isquemia como causa de, a pesar de que el electro les parezca que tenga una hipertrofia solamente y con sobrecarga. Porque además, la hipertrofia habla que tenemos, o sea, estamos con un corazón enfermo y si uno le agrega sobrecarga, sobrecarga de volumen, sobrecarga de presión, etcétera, ese corazón va a presentar isquemia. ¿Ya? Por lo tanto, no están tan separados y no miren a huevo este electro porque les puede traer problemas. Si uno mira el electrocardiograma, es exactamente lo mismo que los síntomas del examen físico. Baja sensibilidad, alta especificidad. Si yo al electro encuentro un FA, tiene una especificidad de 93% para que la disnea sea efectivamente de origen cardiogénico. Si uno encuentro elevación del ST, tiene una especificidad 97%, pero una sensibilidad del 5%. ¿Ya? Por lo tanto, todas estas herramientas que hemos discutido comparten el mismo perfil, el mismo perfil desde el punto de vista de las características estadísticas de estos test. Radiografía tórax. Miren esta radiografía. Les aseguro que han visto una radiografía similar. Tiene un corazón grande, tiene radiostrucción de flujo, tiene un infiltrado intersticial bilateral que claramente uno podría decir, bueno, esta es la radiografía típica de un paciente con hema pulmonar. Ahora, esta radiografía en particular es un paciente que está con un taponamiento. Ojo, porque se pueden, al igual que los síntomas, algunos de los hallazgos se pueden sobreponer. Este podría ser un paciente perfectamente, por ejemplo, un cardiopata de base conocido, por eso tiene su cardiomegalia, y que está con un ALI, con un síndrome de distrés respiratorio del adulto, secundario a una sepsis de otro foco, o de foco urinario, por ejemplo. Me invento. Por lo tanto, nuevamente, al igual que todo lo que hemos revisado hasta ahora, la sensibilidad y especificidad se comporta más o menos igual con la radiografía. ¿Cuáles son los hallazgos que más ayudan a decir, sí, mira, este paciente lo más probable es que su disnea sea de origen cardiogénico, es la congestión venosa pulmonar, el edema intersticial, que tienen altas, y el edema alveolar, que son las líneas B de Carely, que se ven, son todas altamente específicas, 96, 97, 99% de sensibilidad, pero la sensibilidad es baja, 50%, 34%, las líneas B tienen un 6% de sensibilidad. Por lo tanto, el hecho de que no estén, les insisto, no descarta el diagnóstico. Hemos conversado ya las herramientas clásicas, que son el examen físico, la historia, el electrocardiograma y la radiofetórax. Y en realidad nos damos cuenta de que necesitamos ayuda, ¿ya? Y esto es bien importante, porque necesitamos ayuda. Esto significa que todas estas herramientas que hemos conversado son malas por ningún motivo, porque son altamente específicas, ¿ya? Nos van a servir cuando estén positivas, y por lo tanto tenemos que ser muy buenos mirando radiografía de tórax. Tenemos que ser los mejores mirando el electrocardiograma, porque cuando, si es que se nos pasan, si están positivos y se nos pasan, con alta probabilidad vamos a projubicar a nuestro paciente, ¿ya? Y la otra obligación que tenemos es entender de que si no están presentes lo que estamos buscando, puede ser porque el test que estamos aplicando no sea lo suficientemente sensible, ¿ya? Y no descartar diagnóstico, olvidarse de diagnóstico, porque el electrocardiograma, la radiofetórax, o peor aún, el examen físico no dice que tienen este diagnóstico, ¿ya? Por lo tanto tenemos un buen desafío, y yo los invito a que juntos aceptemos este desafío. ¿Cuáles son los objetivos de este desafío? ¿O en qué escenario clínico debería aplicarse más este enfrentamiento? Por supuesto en paciente grave, donde tenemos diagnósticos tiempo dependientes que no hemos diagnosticado y que queremos diagnosticar lo antes posible, y además con algunos diagnósticos que requieren procedimientos y tratamientos que son tiempo dependientes, donde no da lo mismo si yo le instalo un tubo pleural ahora, o espero dos horas que vengo a un cirujano y se lo instale, ¿ya? Donde no da lo mismo si yo hago una pericardiosentesis ahora, ahora ya, y con el riesgo de meterme en problemas con los cardiólogos, etcétera, no da lo mismo hacerlo ahí ya, o efectivamente puedo llamar a la unidad coronaria y pedir que venga un cardiólogo a su repeticardiosentesis entre comillas más electiva, ¿ya? Ahí está un poco el arte también de cuando nos metemos en problemas. Y la respuesta a esto, como lo hemos discutido otras veces, es haciendo una evaluación primaria. La evaluación primaria solo para recordarle, primero el enfrentamiento con tu paciente, va a tener información de los primeros 5 minutos a 10 minutos, está ampliamente difundida en trauma, en la estructura ABC, pero en realidad es mucho más que eso, es propio de nuestra especialidad, nadie la conoce tanto, nadie la practica tanto, y la evaluación primaria que vamos a hacer dirigida depende del paciente y depende del motivo de consulta. Y en esta oportunidad estamos hablando de disnea, ¿ya? Por lo tanto, la disnea va a llevar de la mano algunos elementos que tenemos que considerar y por supuesto depende de nuestro paciente. Tiene un componente que es subjetivo, ¿ya? Que es donde yo entro y miro a mi paciente y veo si es que hay algo que me llame la atención o el paciente se ve bien. Y tenemos cosas objetivas. Y las cosas objetivas les podemos poner letras para que sea más fácil. Tenemos vía aérea, la respiración, la circulación, la U de ultrasonido, déficit y exposición, ¿ya? Les insisto que este enfrentamiento es para el paciente grave, para el paciente que se ve inestable, para el paciente que no nos da mucho tiempo como para pensar y darnos vuelta y mandar los rayos y que vuelva, sino el paciente que requiere y que es evidente que requiere algo rápido, ¿ya? El paciente que no se ve bien. Y aquí el componente subjetivo es bastante importante. Veamos lo distinto que tiene esto es que estamos enfatizando en la U, ¿ya? O sea, el ultrasonido pasa a ser parte importante de la evaluación primaria en el paciente con disnea. Entonces, la evaluación primaria en un paciente que ingresa con disnea. Y aquí de nuevo va a depender de en qué espectro estamos de la presentación clínica. Pero si estamos del espectro rojo en adelante, o sea, del paciente que ya viene con musculatura accesoria hacia adelante, tenemos que evaluar a ese paciente en una, en un ámbito o en un lugar físico adecuado, ¿ya? ¿Por qué? Porque el paciente que viene con un uso musculatura accesoria es el paciente del que estamos hablando. Es el paciente donde necesito saber rápidamente qué es lo que le está pasando y ver si puedo corregir lo que está pasando o ayudarlo a corregir lo que está pasando dentro de los próximos minutos. Porque si espero 20, 25 minutos, el paciente va a terminar en el lado negro. Y el paciente se para. Si me equivoco, el paciente se para. Tengan eso en mente. Tengan eso en mente cuando vean al caballero que viene por EPOC, que es la cuarta consulta dentro de los últimos tres meses y que viene porque le cuesta respirar y viene saturando 80 con uso musculatura accesoria. La mayor parte de las veces con nebulizaciones, corticoides, va a andar bien. Pero uno de cada cinco no va a andar bien y puede tener otra cosa. Por lo tanto, hagan el ejercicio de todos estos pacientes, independiente de los antecedentes que tengan, independiente de los carteles con los que vengan, hagan el ejercicio de ver qué más es lo que le puede estar pasando a este caballero para que se presente de esta manera. Vamos a tomar además un electrocardiograma, que lo conversamos, vamos a registrar temperatura y vamos a mandar gases, probablemente gases venosos, no arteriales, por favor. Los gases arteriales, para lo único que nos sirve, es para ver cómo está la oxemia. Y para eso tengo más elementos. Tengo saturometría, tengo frecuencia respiratoria, tengo el trabajo respiratorio que estoy viendo. Si el paciente está saturando 70 y está con 40 por minuto de frecuencia respiratoria, y está con uso musculatura accesoria, para que crezca necesito saber una PAO2. Si está baja, ahí se me entiende con intubarlo, de todas maneras. Y si la necesito, bueno, intubo al paciente y después lo pido. ¿Por qué? Porque duele. Entonces, agregarle más desastre a este paciente que ya viene en estas condiciones, y eso significa que le pinchan una arteria, que no sé si algunos de ustedes se los han hecho, pero es tremendamente doloroso, claramente no es beneficioso al paciente. En primera instancia, yo no necesito unos gases para ver en qué está el paciente, porque tengo más elementos, siempre y cuando esté despierto y quiera verlos. Este caballero es Sir William Osler, médico canadiense, que es el padre de la cama, o sea, él comenzó con esta idea de que la medicina se aprende al lado de la cama del paciente, y no en los libros, sino que al lado de la cama del paciente, con un tutor, con un mentor, que te vaya guiando, te vaya enseñando, pero siempre con paciente, y uno debería estudiar teniendo en mente un paciente en particular. Es la manera más fácil de aprender. ¿Y qué dice este hombre? Dice que el ojo no ve, la mano no toca, el oído no escucha, lo que la cabeza no piensa. ¿Qué significa esto? Y aquí vamos a partir hablando del ultrasonido. Esto se aplica perfectamente para el ultrasonido. Si yo no estoy pensando que el paciente pueda tener una insuficiencia cardíaca como causa de su disnea, entonces si lo esculto, las probabilidades de que escuche un tercer ruido son bajísimas. Muy, muy bajas. Por otro lado, si yo no sé que un motor a extensión puede dar desviación de la línea media, de la vía aérea, la probabilidad de que yo me dé cuenta de ese hallazgo es prácticamente nula, porque no lo estoy buscando. Lo que hacemos nosotros todos los días es distinto a lo que nos enseñaron, que hay que hacer un examen físico desde la cabeza hasta los pies, es absolutamente distinto. El paciente ingresa con un motivo de consulta, tienes una visión subjetiva de lo que te está pasando y el examen físico que hacemos habitualmente es súper acotado a lo que estamos buscando. Y en el caso de la disnea, es tremendamente ejemplificador, porque si no estamos pensando, vamos a ir a escultar los pulmones, si es que vamos a ir a escultar el corazón, y no vamos a mirar más, no vamos a mirar la vía aérea, no vamos a mirar las yugulares, no vamos a ver si tiene asiris, por ejemplo, o tiene edema, distintas cosas que nos pueden ayudar y que son al final elementos que tenemos que ir sumando al momento de tomar decisiones sobre conducta. El ultrasonido es exactamente lo mismo. Si no sabemos lo que vamos a ir a buscar, no pretenda que el ultrasonido los sorprenda con información, porque no funciona así, no lo van a ver, no se van a dar cuenta, versus que si lo están buscando porque lo han estudiado, porque lo han visto en otros pacientes, porque saben cómo se ve, porque saben cómo se hace, es muchísimo más probable de que encuentren las alteraciones que están buscando. Desde el punto de vista del ultrasonido, está cada vez más disponible y más utilizado, está dentro del call content de la mayoría de las residencias de medicina de urgencia, o al menos debería estar, las aplicaciones básicas. Es barato en el sentido de que uno compra la máquina, que es una buena inversión, pero una vez que compra la máquina, las mantenciones son baratas y la cantidad de exámenes que se pueden realizar son muchos. Es dinámico, es algo que nadie me va a poder sacar nunca a la cabeza y nadie me lo puede quitar, que es al lado de la cama del paciente en tiempo real. Es una ventaja que ningún otro examen, sobre todo de imagen, tiene. No hay ningún examen que sea tan disponible, que sea tan en tiempo real, como es el ultrasonido. Y hemos discutido un montón de veces que no es el ultrasonido que hace el radiólogo, sino que es el ultrasonido que hace el médico de urgencia. El operador dependiente, por supuesto, por lo tanto hay que saber hacerlo. Las curvas de aprendizaje son bastante rápidas. Y como recomendación, aprendan a conocer lo normal antes de meterse a diagnosticar lo normal. ¿Qué significa eso? Que tienen que practicar en pacientes en que probablemente inicialmente no vienen por disnea, vienen por cualquier otra cosa, hacer ventanas pulmonares, hacer ventanas cardíacas, porque en el paciente que realmente lo requiera, van a tener que saber bien lo que están buscando, saber interpretarlo, y además saber tratarlo, que no es tan fácil. Desde el punto de vista del ultrasonido en urgencia, hay varios protocolos. Para mí y esta opinión personal, da exactamente lo mismo los protocolos. Los protocolos, si los revisan, son distintas, o sea, son las mismas ventanas puestas en distinto orden y que buscan lo mismo. Es el ansia de ponerle el nombre a un protocolo como propio, en realidad creo que era lo mismo. Ahora sí sirve para propósitos de investigación, como para que podamos tener una charla de este tipo, donde yo les pueda decir, mira, si ven esto, esto se relaciona con un neumotorax. Para llegar a eso, necesitamos tener protocolos y se requirió que se investigara previamente para ver si se relaciona o no se relaciona. Tienen que conocer las ventanas y cuándo y en quién aplicarlas. Y les insisto en saber lo que estamos buscando. Conocer lo que es normal y ojo, conocer lo que es normal para el paciente al cual estamos. Si yo agarro a un paciente con hipertensión pulmonar y que la causa más frecuente es prácticamente el EPOC y le hago una ventana cardíaca, me voy a encontrar con que el ventrículo derecho con alta probabilidad está dilatado. ¿Es sinónimo eso de que el paciente tiene un TEP? No. Es sinónimo de que probablemente tiene hipertensión pulmonar crónica. Lo mismo con un paciente en el posparo inmediato, por ejemplo. He estado 15 minutos en paro y se estaban reanimando y salió recién. Le hago una ventana cardíaca y me puedo encontrar con un ventrículo derecho grande porque se fueron igualando las presiones y está dilatado el ventrículo derecho. ¿Significa eso que la causa del paro es un TEP? Probablemente no. Y si le hago una ECO al posparo inmediato o después de 15 minutos de paro, por ejemplo, me voy a encontrar con un ventrículo izquierdo muy dilatado y con muy mala contractibilidad. ¿Significa que eso se traduce en que la causa del paro es isquémica? Por probabilidades sí, pero no es sinónimo, o sea, es esperable que veamos esa difusión miocárdica posparo independiente de la causa. A eso es a lo que voy con conocer las ventanas, conocer lo normal y conocer en qué situaciones lo que en otro caso en un paciente sin antecedentes es anormal, bueno, el paciente que tenemos al frente es normal. Y tenemos que actuar en concordancia. Si yo me encuentro con un derrame, con un ventrículo derecho que está sufriendo, con un derrame pericárdico, con un ventrículo derecho que está sufriendo, con un paciente que está choqueado, que se me está muriendo, bueno, tengo que mincharlo. Después podremos, y me podrán justificar, en el fondo, me podrán retar de que, pero cómo, si tú tienes disponible cardiólogo que vienen para acá y pueden hacer el procedimiento. Sí, ok, está bien. Y en las pacientes en que me dé tiempo de ir a buscar a un cardiólogo, de presentarle el caso, de mostrarle, perfecto, ni un problema, lo hago. Pero el paciente que está inestable, el paciente que está hipotenso, el paciente que está muriendo, si tengo que hacerlo, lo tengo que hacer. Independiente de lo que me pueda pasar a mi entre comillas, que al final, en realidad, todo el mundo además entiende la situación en que estamos, por lo tanto, difícilmente vamos a tener problemas. Entonces, pensar, cuando nos enfrentamos al paciente con disnea, ¿cómo podemos enfrentar a este paciente, que parece tan inagarrable, que parece con un diagnóstico que es tan amplio, vamos a pensar en corazón, vamos a pensar en pulmón, y vamos a pensar en otros. Ténganlo de esa manera. Corazón, pulmón, otros. Y dentro de los otros, vamos a tener transporte, para que se acuerden, de que un paciente con una anemia severa puede presentarse disnea también. vamos a tener problemas de fuelle, de musculatura, ¿ya? Tener pacientes con mediasténia, pacientes con guía de embarré, pacientes con neuropatías de base, cualquier cosa que haga que en la caja torácica el fuelle no funcione. Y nosotros tenemos también tóxicos, por ejemplo, ¿ya? que algunos otros medicamentos que pueden causar, por ejemplo, una metamoglobinemia, que también se va a presentar con disnea. Por lo tanto, recuerden, corazón y pulmón se llevan el 80% de los diagnósticos, pero el 20% está acá abajo, en otros. Y otra manera de pensarlo, o sea, no otra, sino que una manera complementaria, es si esto es agudo o es crónico. Y aquí le vamos a poner al tiro el warning sign, porque nosotros nos deberíamos pensar en crónico. Si el paciente está consultando hoy día a nuestro servicio de urgencia, al menos tenemos que pensar algo agudo sobre crónico. Pacientes con EPOC, pacientes con disinucia cardíaca, descompensada, es cierto, pueden llevar tres meses con disnea, pero ¿por qué consultaron hoy día? Hoy, algo pasó hoy que hizo que este paciente viniera a la urgencia. Por lo tanto, de esa manera, nos evitamos caer en la tentación de decir, no, este paciente tiene su insucia cardíaca de siempre, o es priorización de la enfermedad, o el paciente es epótico y usa oxígeno en la casa y, o sea, ¿qué más va a tener? Por lo tanto, si pensamos los pacientes agudo y agudo sobre crónico, es más seguro para nosotros y es más seguro para nuestros pacientes. De un punto de un punto de vista de ultrasonido, vamos a partir con las ventanas cardíacas. Recuerden, corazón, pulmón, otros. Corazón y pulmón se llevan el 80% de los diagnósticos, por lo tanto, vamos a evaluar primero corazón y pulmón. De un punto de vista del corazón, tres preguntas, simple, con respuesta sí o no. ¿Existe derrame pericárdico? Sí o no. ¿Cómo está la contractibilidad? ¿Tiene una buena contractibilidad? O sea, ¿veo que el ventrículo se mueve o veo que el ventrículo no se mueve? Y por último, el tamaño del ventrículo derecho. Recuerden que la relación normal entre ventrículo derecho y ventrículo izquierdo debería ser 0,6. O sea, el ventrículo derecho debería ser el 60% del tamaño más o menos, la mitad del ventrículo izquierdo. Si son del mismo tamaño, significa el ventrículo de derecho ya está grande. Desde el punto de vista del derrame pericárdico, que era la primera pregunta, una segunda pregunta que es un poco más avanzada es si es que existen signos de tamponamiento o no. ¿Por qué? Porque si hay derrame o no hay derrame, es re fácil saberlo y nuestro rendimiento comparado con el cardiólogo es muy bueno. Ahora, nos caemos en los signos de tamponamiento que no son tan rápidos y de repente un derrame de, no sé, 10 milímetros que es de moderado a grande, a severo, puede ser que el paciente lo tenga hace años y que no esté causando ningún problema hemodinámico en el corazón y el ventrículo de derecho estar acostumbrado a funcionar contra esas presiones. Verso un paciente con un derrame de 6 milímetros que no está acostumbrado a tener eso, como por ejemplo un penetrado cardíaco que andaba bueno y sano por la calle hasta que alguien le puso una puñalada y salió un poco de sangre del espacio pericárdico en un derrame que no es tan grande pero que el ventrículo derecho no está acostumbrado y puede tener signos evidentes de tamponamiento. Aquí voy con esto es que traten siempre de imaginarse y traten de asociar siempre a su paciente con un ultrasonido. Tengo un paciente que se ve como triste, se ve mal, está mal perfundido si le encuentro un derrame de 1 milímetro es probable que ese derrame esté causando lo que yo estoy viendo en el paciente probablemente no versus si le encuentro un derrame de 12 milímetros y un ventrículo derecho que no se expande bien cambia la cosa. Tengo un paciente que está hipotén sobre el perfundido está desaturando se ve como la pelota y le encuentro la contractilidad ahí moderada no sé bien es posible que todo lo que estoy viendo se explique por esa contractilidad que está ahí a memorizar probablemente no para que explique lo que tengo el paciente debería encontrarme con un ventrículo izquierdo muy dilatado que no se contrae como para echarle la culpa y decir bueno esto es un choque artigénico y ahí está un poco el arte también que tiene esto de la interpretación de las imágenes que uno obtiene desde el punto de vista práctico las tres preguntas que tenemos que hacer a través de las cámaras que conocemos o sea de las ventanas que conocemos si hay derrame o no hay derrame la contractilidad es buena o es mala y el tamaño del músculo derecho algunos ejemplos esta es una ventana para esternar larga acuérdense siempre estamos a la luz de un paciente que está del espectro rojo hacia adelante o sea desde que está usando musculatura de accesoria para adelante después que está acumulando CO2 que satura que está en shock o que ingresa en paro de ese paciente estamos hablando de ese espectro por lo tanto si en ese paciente que se ve como las triste me encuentro con este corazón que tiene un ventrículo izquierdo que se contrae y se contrae bien probablemente la disnea no es de origen cardiogénico aquí le puedo decir que tiene una buena contractilidad el ventrículo derecho no se alcanza a ver bien por la ventana pero hasta acá arriba del ventrículo derecho se ve de un tamaño razonable y aquí se ven las dos las dos hojas del pericardio donde no hay derrame pericárdico por lo tanto ya tengo contestadas tres preguntas con una sola ventana ¿ya? y tengo además a mi paciente al cual le asocio la información que estoy obteniendo versus esto por ejemplo misma situación paciente con musculatura de accesoria con yubulares está mal profundido fíjense la diferencia en la contractilidad esta es una ventana pical donde tengo el ventrículo izquierdo a su derecha de la pantalla y fíjense en la contractilidad está tremendamente disminuida por lo tanto puede ser que todo lo que estoy viendo sea debido a este ventrículo izquierdo que no se está contrayendo puede ser ¿ya? y que más le puedo aportar de esto que no tiene derrame del ventrículo fíjense este otro paciente una ventana pical donde tenemos un derrame pericárdico tenemos un ventrículo izquierdo que se está contrayendo bien se mueve bien tenemos un ventrículo derecho que se ve más chico que el ventrículo izquierdo pero tenemos este derrame que es al menos moderado y si se fijan bien abajo tenemos la aurícula derecha donde tiene los primeros signos de que esto está comenzando a tener una compresión en el lado derecho del corazón ¿ya? por lo tanto puede ser que este paciente que está todavía no está hipotenso pero está con disnea está saturando se ve más o menos el origen sea el derrame lo más probable es que sí fíjense este otro tenemos una ventana subsifoidea donde tenemos un derrame pericárdico grande y fíjense que el ventrículo derecho no se ve prácticamente ¿ya? el ventrículo izquierdo abajo se ve que algo se contrae pero el ventrículo derecho está completamente comprimido por el derrame pericárdico ¿ya? por lo tanto este es el paciente donde dentro de los próximos cinco minutos tengo que meter una aguja y sacarle el líquido ¿ya? me da lo mismo si es por el approach clásico si van a hacer un approach apical bajo ultrasonido da lo mismo pero este paciente tiene que pincharlo usted tiene que pincharlo ya ¿ya? no va a aguantar una hora más a que llegue un un cardiólogo o el que sea a hacer el procedimiento por lo tanto es el paciente donde tenemos que saber hacerlo fíjense este paciente paciente que atendí hace un par de años ya atrás que venía por decía disnea ¿ya? venía a palio tenía una evaluación primaria subjetiva horrorosa y tenía una una evaluación primaria más objetiva donde estaba hipotenso estaba desaturando estaba muy profundido y bueno lo primero que hice fue ponerle el probe en las ventanas pericárdicas y me encuentro con esto ¿ya? tengo un metrículo izquierdo que no se contrae bien que está abajo tengo un metrículo derecho que está razonablemente ahí funcionando y en vez de una línea anecoica encuentro una cosa que se ve organizada en el espacio pericárdico ¿ya? por lo tanto eso es lo más probable que sea sangre y en un paciente donde no tenía mayores antecedentes las opciones son básicamente dos o tener una disección abórtica tipo A ¿ya? que se rompió hacia pericardio o tener una ruptura de pari libre en contexto de un infarto este paciente se pinchó y salió sangre ¿ya? por lo tanto efectivamente era sangre y no alcanzó a hacerse el angiotac llegó familiar después y había estado en nuestra urgencia hace cuatro o cinco días por un dolor torácico donde se tomó un electrodiograma se tomó un solo sed de encima estaba todo negativo y se mandó para la casa y al quinto día vuelve con esto ¿ya? lo que tenía este paciente era una ruptura de pari libre y estamos sospechando y logramos angostar el diagnóstico diferencial de un paciente con disnea en los primeros cinco o seis minutos fíjense este otro paciente esto es una ventana apical donde tenemos una clara dilatación del lado derecho del corazón este no es un paciente posparo no es un paciente con EPOC por lo tanto si era un paciente de forma aguda aparte con disnea está ahí con presiones más o menos está taquicárdico o sea tiene signos objetivos de disnea y nos encontramos con esto este paciente con alta probabilidad tiene una obstrucción del ventrículo derecho aguda y eso que significa un TEP en otras palabras ¿ya? de hecho el ventrículo derecho casi se ve o sea prácticamente se ve en parte de un coágulo que tiene ahí dando vuelta eso con corazón tres preguntas hay derrame no hay derrame se contrae bien se contrae mal tamaño del ventrículo derecho con respecto al ventrículo izquierdo desde el punto de vista pulmonar hubo mucho tiempo en que se creyó que el ultrasonido pulmonar no nos ayudaba mucho porque hay mucho aire ya hemos dicho que el aire es enemigo del ultrasonido pero hemos visto que utilizando los artefactos podemos que produce el aire podemos sacar mucha información y información relevante pulmón nos preguntamos ¿hay signos de neumotórax o no hay signos de neumotórax? ¿se ve derrame pleural? ¿o vemos síndrome interticial? ¿ya? son tres preguntas también las que tenemos que hacer ¿hay neumotórax? ¿hay derrame pleural? ¿hay síndrome interticial? esto es una ventana pulmonar normal donde vemos una parte superior de la pantalla que es inmóvil que va desde la piel hasta la vida pleural y lo que se está en movimiento es el desplazamiento de la pleura parietal y visceral bajo esa pleura lo que hay es parénchima pulmonar ¿ya? por lo tanto esto es lo normal para que se lo aprenda ¿qué pasa cuando hay un neumotórax? ¿ya? si se fijan en la parte superior de la pantalla es bastante parecido a lo que veíamos en el primero como normal donde tenemos una parte inmóvil después está la línea pleural donde están las dos líneas que se están desplazando perdón las dos pleuras que se están desplazando una sobre otra y hacen que exista este movimiento que es el desplazamiento pleural o landsliding ¿ya? al lado se muestra en modo M y al correrlo en el modo M se ve claramente una imagen que tiene dos fases si vemos abajo este mismo paciente en pulmones distintos o sea pulmón derecho y pulmón izquierdo vemos abajo que no se ve el desplazamiento pleural ¿ya? el biopaciente está respirando pero no se ve que hay un desplazamiento un deslizamiento de las pleuras y cuando uno lo pone en modo M lo que se ve es el signo del código de barra o sea no vemos estas dos fases que veíamos en el pulmón normal sino que vemos una sola fase que se conoce como el código de barra y eso es bastante específico y es altamente sensible y específico a neumotórax pero ojo que no siempre significa neumotórax porque si vemos solo eso puede significar que el paciente tenga una una bula ¿ya? si agarramos justo ahí la bula se va a ver igual que si ponemos el transductor donde hay aire ¿ya? porque lo único que traduce estos signos que estamos viendo es que no hay dos capas pleurales que se están desplazando una sobre otra que tampoco pasa en las bulas ¿ya? y tampoco pasa en el neumotórax por lo tanto ¿cómo podemos estar 100% seguros de que esto es un neumotórax y es encontrando el punto pulmonar que es el land point o el punto de transición ¿ya? ¿qué significa eso? es que justo donde está la transición entre pulmón sano y aire ¿y cómo se ve eso? se ve así ¿ya? fíjense que hay parte del video donde no hay movimiento y después aparece y entra este desplazamiento pleural si encontramos eso esto es patognomónico y eso significa que hay una especificidad del 100% del neumotórax ¿ya? por lo que se lo ven crearle por lo que tiene el paciente un neumotórax ¿qué pasa si nos encontramos con esto? ¿ya? ahí se ven las sombras de las costillas arriba también la primera parte inmóvil después está la línea pleural y fíjense que aparecen estas líneas blancas está con harta profundidad aquí a propósito para que se den cuenta de que llegan hasta el final de la pantalla se ven más de 3 por campo en el fondo por espacio pleural y aparecen y desaparecen pero llegan siempre hasta el final ¿ya? ¿qué son estas? esto traduce un aumento de la cantidad de líquido en el interticio pulmonar nada más que eso y ese líquido puede ser pus ese líquido puede ser agua ese líquido puede ser sangre en una contusión por ejemplo etcétera es líquido nomás que está acumulado en el interticio ¿cómo interpretamos este líquido? iba a ser básicamente dependiendo de dónde encontremos estos hallazgos recuerden que el tórax nos da la ventaja podemos explorarlo en distintas ventanas en distintos lugares por lo tanto si me encuentro solamente con estos hallazgos aquí puede ser que tenga en el contexto una neumonía o si un trauma puede ser en el contexto de una contusión pulmonar localizada y el resto está normal o si me encuentro con estos mismos hallazgos en todas partes puede ser un paciente con una edema pulmonar puede ser un paciente con un síndrome distrispiratorio por lo tanto como ven el ultrasonido no me da todas las respuestas tengo que seguir interpretando y tengo que seguir buscando información para poder aplicar lo que estoy viendo en la pantalla del ultrasonido a mi paciente ¿ya? eso corazón pulmón podemos ver la vena cava tercer paso vena cava y tenemos dos opciones o está chica y colapsa o está grande y no colapsa claramente nos ayuda más cuando está chica y colapsa recuerden que la vena cava y la medición de la vena cava es solamente una traducción de la presión venosa central y tiene las mismas limitaciones de la presión venosa central que nos sirve solamente cuando es menor a 8 que probablemente se asocia con una precarga disminuida pero si está grande o está normal es poco lo que nos ayuda ¿ya? a modo de ejemplo dos videos fíjense esta vena cava como está colapsada y al respirar el paciente prácticamente las paredes se tocan unas con otras versus esto que donde vemos que la vena cava está claramente grande y el paciente al ventilar no se comprime ¿qué otras venas podemos ver? las TBP femoral y hipoplitia recuerden que son proximales nos pueden ayudar pero no las vamos a ver en todos los pacientes ¿ya? y que es lo que buscamos tenemos que ir a buscar es más fácil en las femorales por la posición que se requiere para el examen pero vamos a buscar la femoral y al comprimirla con el transductor vamos a ver que la vena no se comprime ¿vamos a buscarlo en todos los pacientes? probablemente no ¿ya? pero si en un paciente con la historia correcta en el paciente correcto me encuentro con un metrículo derecho que está grande dilatado voy a mirar la vena para ver si puedo aportar más información o puedo obtener más información con el examen del paciente entonces conociendo las ventanas las estructuras que buscamos qué es normal y qué es anormal necesitamos interpretar y aplicar la información a nuestro paciente para esto es tremendamente útil y vamos a discutir un poco más en profundidad en la reunión el perfil entre comillas sonográfico de algunas patologías ¿ya? o sea cómo juntamos todo esto que hemos hablado y es bueno tener en mente algunos que se comportan más o menos parecidos por ejemplo el tema pulmonar corazón vamos a tener una mala contractividad del ventrículo izquierdo no va a haber derrame el ventrículo derecho va a estar normal no va a tener signos de neumotórax podemos tener o no podemos tener derrame pleural bilateral y sí vamos a tener signos de síndrome intersticial en gran parte del campo pulmonar bilateral podemos encontrarnos con una venacaba grande que no colapsa y sin signos de TDP si me encuentro con esto el perfil ecográfico de este paciente corresponde al de un edema pulmonar por lo tanto tengo más información para aplicarla y para compararla o cotejarla con lo que estoy viendo con lo que el paciente me contó con lo que examiné con el electro etcétera taponamiento pericárdico vamos a encontrar un ventrículo izquierdo que se contrae bien con derrame pericárdico y un ventrículo derecho que colapsa en diástole sin signos de neumotórax sin derrame pleural sin síndrome intersticial vamos a encontrar pulmones limpios venacaba grande que no colapsa porque se empieza a comprimir el ventrículo el lado derecho del corazón crece la caga sin signos de TDP una exaservia función de EPOC por ejemplo vamos a tener una buena contractilidad de ventrículo izquierdo síndrome pericárdico un ventrículo derecho grande de paredes gruesas ¿por qué? porque tienen hipertensión pulmonar crónica neumotórax ovulas buscar el lung point probablemente no van a tener derrame pleural ni signos de síndrome intersticial la vena acá va a estar normal o chica y no va a tener signo TDP un TEPF va a tener una buena contractilidad de ventrículo izquierdo sin derrame pericárdico un ventrículo derecho grande no va a tener neumotórax no va a haber derrame no va a haber síndrome intersticial van a encontrar con pulmones nuevamente limpios vena acá grande que no colapsa y podemos tener signos de TDP proximal por lo tanto si somos ordenados y sistemáticos en 5 o 10 minutos vamos a tener todos estos elementos como va a tomar decisiones vamos a tener la historia vamos a tener otros signos vitales el examen físico dirigido el electro radiograma y toda la información que vamos a sacar del ultrasonido solamente para insistirlo paciente correcto y eso significa que tenemos la historia tenemos los síntomas tenemos el examen físico tenemos electrocardiograma que tenemos que ser muy buenos en interpretarlo agregamos ahora el ultrasonido que lo vamos a tener incluso antes que la radiografía de tórax y todo esto nuevamente no nos sirve de mucho si es que no tenemos a vos en el en mente si es que nuestra cabeza no está buscando respuestas específicas tratar de hacer preguntas que tienen respuestas sí o no no más complejo que eso si logramos hacer eso incorporamos toda esta información que les propongo que obtengamos dentro de los primeros 10 minutos y créanme que se puede hacer si logramos integrar eso con nuestra cabeza y nuestro pensamiento nuestro racionamiento clínico créanme que van a llegar al diagnóstico en el gran porcentaje de los pacientes que se presentan con disnea para terminar el ultrasonido les insisto es solo una nueva herramienta no va a reemplazar nunca al criterio ni al clínico segundo sabiendo que es lo que vamos a buscar el ultrasonido es una tremenda ayuda en la evaluación de la disnea tercero tiene mejor performance que los test habituales tiene mejor sensibilidad y especificidad que el electro la radiografía etcétera si tienen la máquina es ampliamente disponible en el fondo y se pueden repetir los exámenes y el tiempo recuerden que es en tiempo real por lo tanto es súper distinto a la eco que hace el radiólogo y por último más que protocolos específicos tenemos que entender qué es lo que estamos viendo tenemos que entender qué estamos buscando y cómo asociamos estos hallazgos a el paciente que tenemos al frente bueno espero que les haya sido de ayuda nos vemos en la reunión mañana un abrazo chau